Y encendiendo motores para vivir una muy linda jornada de fútbol en este coliseo de Alfonso Pérez. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Siga la emoción con un partidazo correspondiente a la Liga Santa Ter. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Es una competencia que no deja de sorprendernos. Un placer otra vez. Un placer otra vez. Alfonso Vélez, ya falta poco. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Este es el equipo con el que el Getafe salta a la cancha. David Soria se encargará de defender el arco. Aaron Barri saldrá con Maximo Vilsen en el medio del terreno de juego. Arriba, Enes Unal, formará con Mayoral en el ataque. Ese fue la intercepción. Rápido, como un lince el arquero. Señores, después de ver lo que ha parado este arquero, bien se merece un regalito. Se han recargado las pilas, a ver si pueden hacer algo. El arquero que lo evita. Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. ¡Purtu! ¡Oh, buena tostada! A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. ¡Y postea! Y ahí está el equipo, agazapado, esperando al contrario. Enes Unal. ¡Burge Maturón! ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy certita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. ¡Burge Maturón! ¡Burge Maturón! ¡Burge Maturón! con ganas. Ahí ve el cabecazo marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver. Un peluche le tiraron. Un peluche. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Moviendo la pelota así uno lo ve y parece un teatro. Se viene. Bien salvado el balón. La va a dejar ahí cerca. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. En espunal. Borja Mayoral. Se les escapó la pelota. Como este de dos partes llegamos a la mitad. No hay nada más que decir. Ya están preparados en Getafe para arrancar la segunda parte desde el Coliseo. Este es Fútbol Asociación. Muchos pases buscando llegar al área puro Tiquitaca. Grande el giro. Enesunal. Y ahí les pega. Bueno, muy buena intervención. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas pero este es el momento y el público lo sabe. En su lugar con el 7 mata. Al corte de la área. Llega muy bien a reventarla. Continúa con el esférico. Pero perdieron la pelota. Dani Izvera. Pablo Maffio. Permitimos. Dani Izvera. Acerquece la recepción. Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota. Purtu. Purtu. Ángel. Maneja la pelota y se acerca al largo rival. Filtrando bien el balón por ahí. Pero también el onza. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Con el 11 Aleñar. Entrará en la cancha con el 5 Luis Nilla. Atentos que hay un cambio en el Mallorca. A descansar a la banda con el 12 Babá. Ahí logra quedarse con la pelota. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? ¿Hasta cuándo va a hablar Intercepta en el balón? Este es un buen pase. Gran trabajo defensivo. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora a ver si muestra alguna tarjeta. Tenemos cambio ahora en el campo. en 10 minutos se termina todo. No más miren el reloj lo poco que está quedando. Puede ser como en el cole. el reloj gana pelota que va pasada. El cabezazo flojo y una tajada fácil. Ambos equipos necesitados del impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando que sus equipos ganen. Hay emoción en la tribuna y en la cancha. De acá se pueden descolgar retransición pero ahí se corta la jugada. ¡Portu! Mira y por eso es que se presiona. El árbitro le había dejado seguir ahí para el partido. ¿Qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Solo queda un minuto. Final de un partido que no deja con sabor a nada. 90 minutos y sin goles. Pálido gris. Hay una cosa que está que tengo muy clarita Fernando. Fue un partido parejo que está claro. Intentaron atacar los dos equipos perfectos pero quizás no se esforzaron demasiado. Este partido para mí prometía más. No fue así.